¡Hola Libra! Hoy es sábado 17 de marzo de 2018 y la influencia de Venus acentúa tus cualidades innatas durante esta semana que se está acabando. Ve haciendo planes desde ahora para tus próximas vacaciones, aunque a lo mejor todavía te queden lejos, y no dejes pasar este tiempo sin disfrutar más de tu intimidad junto a la persona que amas. ¿Sabías que en este ciclo planetario se te van a acercar personas muy influyentes cuya acción en tu trabajo o en un negocio puede atraer hacia ti la clave que estabas buscando para tener más dinero? Pues sigue atento a las señales porque están rondando a tu alrededor. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud asiste a un teatro, concierto o algún lugar donde puedas disfrutar de unas horas de asueto, alegría y descanso. La distracción y variedad te ayudarán a pensar menos en tus problemas, sobre todo si padeces algún problema de salud. Intenta divertirte y pasar las horas lo mejor posible. En cuanto al trabajo, presta mucha atención a lo que hoy te digan tus compañeros, amigos, asociados, pues te darán ideas muy concretas, las cuales una vez llevadas a la práctica te darán muy buenos resultados para lograr más en tu trabajo presente. Por lo tanto, estarás en perfecta armonía y ambición. Y por último, en el amor, si estás iniciando una nueva relación y te empiezan a llenar la cabeza de ideas, no les prestes demasiada atención, ya que cada cual ve la vida y el mundo a su manera y si te dejas arrastrar a sus pequeños universos personales de frustración, estarías sucumbiendo a la mentira y a la mediocridad. Por lo tanto, en tu mano queda estar a la altura. Si tienes pareja, sé consecuente con lo que vayáis a vivir este fin de semana. Y si no tienes pareja, queda con algún amigo o amiga especial y juntos planead alguna cosa divertida. Esa es la clave para hoy. Disfruta de tu día, Libra. ¡Hasta mañana!